En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En nuestra primera sesión de hoy hemos presentado algunos síntomas de lo que se puede llamar la crisis de la obediencia. Esos síntomas se pueden condensar en unas pocas palabras. A veces se da rebeldía abierta. A veces encontramos un falso pluralismo que más o menos quiere presentar todo como opiniones, ¿no? Todos son opiniones. Tú consideras que eso es la obediencia, yo tengo otra opinión, tu opinión es respetable, yo tengo otra opinión. Cada opinión es respetable. Y resulta que las personas son respetables. Por supuesto, las personas son sujetos que merecen todo nuestro respeto. Pero no todas las opiniones son iguales. Una de las cosas que me parece muy interesante de la época en que vivió Santo Tomás de Aquino era la libertad que tenían aquellos estudiosos para hacer sus críticas. Acuérdate que una de las obras principales de Santo Tomás se llama La Suma contra Gentiles. Ellos presentaban su pensamiento abiertamente. Yo estoy en desacuerdo con, y así lo digo. Yo creo que esa honestidad intelectual nos hace bien también a nosotros. En cambio, me parece que nuestra época se ha vuelto muy cobarde en ese sentido. Cuando uno habla abiertamente de casos como el de los que ya he mencionado, de Torres Queiruga, de Pagola, yo siento que algunos colegas míos, es decir, teólogos, profesores, visiblemente incómodos no hayan cómo ponerse en ese asiento porque no les gusta que se digan las cosas abiertamente. Yo estoy dispuesto a retractarme, lo digo así y yo sé que esto está siendo grabado en audio y en video. Yo estoy dispuesto a retractarme, pero que alguien me explique si se puede ser teólogo de la Iglesia Católica y enseñar lo que no es la fe de la Iglesia Católica. Porque la fe de la Iglesia Católica no es un caucho, que yo lo puedo estirar hasta donde yo quiera. Entonces, es importante, es importante tener presente el caso de la rebeldía, el falso pluralismo, eso de que todos son opiniones, usted tiene su criterio hermana, yo tengo mi criterio. No, no todos los criterios son igualmente válidos. Luego también vimos el caso del magisterio paralelo y por último comentamos el pasotismo, una resistencia. Aquellas personas que optan por la técnica del lastre, yo no voy a gritar, pero arrastrenme, verá lo pesado que soy. Hoy, hay una verdadera crisis de obediencia, y yo creo que tenemos que buscar la razón profunda de esa crisis. En mi opinión, que la doy con sinceridad, la raíz de la crisis, de la obediencia, está en que nos hemos apartado del centro de nuestra fe, que es el misterio de la Pascua. Y muy concretamente, a medida que nos distanciamos, semánticamente y espiritualmente, del misterio de la cruz de Cristo, se desdibuja el sentido de la obediencia. Ahora lo digo de otra manera, solamente en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, aparece con verdadera claridad en qué consiste la obediencia. En las épocas en que el misterio de la cruz se ha valorado y se ha puesto bien en alto, la obediencia se comprende y se vive. En las épocas en que la cruz de Cristo se oculta, se aleja y se esconde, la obediencia se vuelve incomprensible. Ahora vamos a decirlo todavía de otra manera. En realidad hay como dos ideas sobre obediencia que yo veo que se dan en nuestra santa iglesia. Hay una obediencia que podemos llamar puramente pragmática. Es decir, hay un modo de entender la obediencia, únicamente como una forma de organizar una sociedad, un grupo humano. Es evidente que todo grupo humano necesita algún tipo de autoridad, algún tipo de liderazgo. Entonces hay una manera de entender la obediencia, que en realidad consiste en mirarla como una forma de organizar. A esa la vamos a llamar la mirada pragmática o la postura pragmática sobre la obediencia. La postura pragmática es aquella que mira la obediencia únicamente como un mal necesario. Es decir, se necesita alguien que mande, se necesita algún tipo de liderazgo, hay algo que no podemos omitir. La postura pragmática quiere trasplantar a la iglesia y por consiguiente a las comunidades religiosas y por consiguiente a nuestra vida, quiere trasladar los esquemas, la lógica y los modos de las sociedades humanas. Sobre esto vamos a ahondar más en nuestra siguiente enseñanza, cuando vamos a hablar de la versión mundana y la versión teológica de la obediencia. Entonces, la visión pragmática es, hay que organizar, hay que organizar la vida y para eso se necesita, pues alguien que mande. Observemos que también el comunismo llega a esta conclusión. El comunismo propone que los bienes de producción sean de todos. Propone la desaparición de las clases sociales. Propone un igualitarismo. Eso propone el comunismo. Pero en el momento de empezar a gobernar, no puede gobernar todo el mundo. En un país de 40 millones de personas no puede haber 40 millones de gobernantes. Alguien tiene que gobernar. Ahí entra la visión pragmática. Según la visión pragmática, realmente lo que se busca con la obediencia es simplemente un modo de organizar la gente. Organizar gente. Esa es la expresión que podemos poner aquí como síntesis de la visión pragmática. Queremos organizar gente. Y como se trata de organizar gente, entonces los modos de organización pueden depender del gusto de la misma gente. Es decir, este es en el fondo el modelo republicano. El poder reposa en el pueblo como primer constituyente y el pueblo delega el poder en unos que son, por ejemplo, gobernadores, o alcaldes, o presidentes, o congresistas. De manera que todo aquel que tiene poder recibe ese poder del pueblo. El esquema pragmático mira la obediencia como una manera de organizar la gente porque alguien tiene que hacerlo. Y la organización finalmente depende de la misma gente. De modo que si las personas no están de acuerdo, si la gente no está de acuerdo con lo que está haciendo su gobierno, pues puede destituir al gobierno. Puede destituirlo al gobernante. Por eso está consignado en nuestras leyes democráticas y republicanas, tanto en Perú como en Colombia, que hay ciertos procedimientos para quitar a un gobernante. Hace un año, hace dos años, había un movimiento muy fuerte aquí en Lima para quitar a la alcaldesa. ¿Qué quitar a esa señora de ahí? Finalmente el asunto, entiendo yo que no prosperó, pero la gente estaba queriendo hacer uso de ese derecho. Nosotros la pusimos allá, nosotros la quitamos de allá. Es decir, es la gente la que tiene el poder y la obediencia es un modo de organizar a la gente. Esta es la visión pragmática. Se la repito en esas frases, la gente, el pueblo es el que tiene el poder y el pueblo delega el poder a través de elecciones o a través de otros procedimientos representativos, delega el poder en unos gobernantes. Esta es la visión pragmática de la obediencia. Pero existe otra visión, existe una visión diferente, y esa otra visión nosotros la podemos llamar la visión bíblica o la visión teológica. La visión bíblica, ¿en qué consiste? La visión bíblica y teológica consiste en lo siguiente. Aquí es la gente, en la visión pragmática, es la gente la que tiene el poder y es la gente la que busca quien tiene que gobernar. En la iniciativa está aquí en la gente. En la visión bíblica la iniciativa está en unos que son los testigos, testigos escogidos. Entonces, en la visión bíblica y teológica viene de la siguiente manera. Hay unos testigos, esos testigos tienen una predicación o testimonio. Voy a poner aquí siguiendo con la misma etimología. El testigo da un testimonio, el testigo son los apóstoles, los apóstoles que son testigos de la victoria de Dios, el Jesucristo. El testigo da un testimonio, el testimonio convoca. Y la convocación produce una asamblea que se llama una eclesía. Esta es la visión bíblica. El punto de partida en la visión bíblica es que hay gente que tiene una noticia extraordinaria. El profeta que fue crucificado ha resucitado. Estos testigos que son capaces de hacerse matar por esa aseveración, dan ese testimonio. Y el testimonio produce un efecto en la gente. Ese testimonio está registrado en el capítulo segundo del libro de los hechos de los apóstoles. Cuando Pedro, a nombre de los demás, da el testimonio, eso tiene un impacto en la gente. Y la gente se convoca. Y les hacen esta pregunta a los apóstoles. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Y a partir de esa convocación, nace una asamblea que se bautiza. Ese día se les unieron como tres mil, dice el evangelista Lucas. Y ahí nace la iglesia. ¿De dónde nace la iglesia? La iglesia nace de una convocación. La convocación es el testimonio que dan unos testigos. La iglesia nace de la palabra. La iglesia nace del testimonio. La iglesia nace de unos testigos. No es la asamblea, oígame esto. No es la asamblea la que le da poder a los testigos. No es la asamblea la que reconocen los testigos unos gobernantes. La asamblea nunca ha elegido a esos testigos. Esta es la visión bíblica y teológica. En la visión bíblica y teológica, es el testimonio el que ha producido la asamblea. Y la asamblea entonces es hija de ese testimonio. La asamblea brota de esos testigos. Entonces, ¿qué es autoridad? En el modelo pragmático, ¿qué es autoridad? Autoridad en el modelo pragmático es el encargo que el pueblo le ha hecho a su representante. Esa es la autoridad. El pueblo de Lima escogió, a través de un voto secreto, libre, se supone que honesto, escogió a una persona, una alcaldesa. Esa es la autoridad de ella. Haber sido escogida, haber sido elegida por el pueblo. Es el pueblo, es la gente la que da la autoridad en la visión pragmática. Y por consiguiente, si el pueblo quiere organizarse de otra manera, por ejemplo, deshaciéndose de esa alcaldesa, pues el pueblo quita a la alcaldesa y pone a otra persona. Porque el pueblo es soberano. Es el pueblo el que ha decidido, es el pueblo el que sigue decidiendo. Esa es la visión pragmática. Nada de eso existe en la iglesia. Nada de eso. Por eso la iglesia jamás puede ser una democracia. Porque no es poder del pueblo, no es el pueblo el que tiene el poder, no es el pueblo el que delega el poder. Entonces, ¿de dónde viene la autoridad en la visión bíblica y teológica? El poder es el poder del testimonio. El poder es el poder del espíritu. El poder es el poder de la sangre. El poder es el poder en el corazón del que escucha. Es el poder de la palabra. Es el poder del espíritu. Es el poder de la sangre. Es el poder de la santidad. Ese es el poder. Y ese poder proviene de que estas personas son testigos de eso. No importa de qué color me ponga yo. No importa qué coma, qué beba o qué trabajo haga. No importa cuánta creatividad yo tenga. Yo no puedo, yo no puedo dar testimonio de que hubo un hombre llamado Jesús de Nazaret que murió en la cruz y que resucitó porque a mí me consta. A mí no me consta directamente. El número de los testigos es cerrado. Yo por qué creo que Cristo verdaderamente murió y verdaderamente resucitó. ¿Por qué lo creo? Lo creo por estos primeros testigos. Es lo que dice San Pablo en la carta a los Efesios. Estáis edificados sobre, ¿sobre qué? Sobre el cimiento de los apóstoles. Y Cristo Jesús es la piedra angular. Yo creo que Cristo murió. Yo creo que Cristo resucitó. ¿Pero por qué lo creo? ¿Me consta? No. Yo creo porque hay una sucesión de predicaciones y de predicadores. Hay un camino que la palabra ha hecho en la historia hasta llegar a mi vida. Entonces, la autoridad en la iglesia es siempre la autoridad de la palabra, la autoridad del espíritu, la autoridad de la verdad transmitida. Eso es lo que se llama sucesión apostólica. ¿Qué otro nombre tiene eso? Jerarquía. ¿Cuándo empezó la iglesia a ser jerárquica? En el preciso instante en el que nació. Obsérvese que en el modelo pragmático, en este modelo, la jerarquía surge como un segundo momento, una segunda instancia. Aquí hay una jerarquía, en esta visión pragmática, hay una jerarquía, porque resulta que la gente le da poder a alguien. Y en el momento en el que esa persona recibe ese poder y lo acepta, se constituye como jerarquía. Es la gente la que le da el poder. Aquí no sucede así. Este testigo, este grupo de apóstoles, es el que tiene el testimonio, y ese testimonio ofrecido con la palabra, con el espíritu, con la santidad, con la sangre, ese testimonio, es el que llega a mi vida, y es el que tiene poder sobre mí. De lo cual tenemos que aprender tres cosas. De este esquema, tenemos que aprender tres cosas. Lo primero que tenemos que aprender es, que la iglesia es esencialmente jerárquica. Ese no es un invento del Papa, ese no es un invento del arzobispo, ese no es un invento del sacerdote. Desde el primer día, la iglesia es jerárquica. Segundo punto, la autoridad de la jerarquía, es la autoridad de la palabra, del espíritu y de la sangre. Antes he dicho también la santidad, pero dejémoslo solo con el espíritu, espíritu santo, espíritu que santifica. Lo cual quiere decir, que en la medida en que el superior, se alimente de la palabra, y alimente con la palabra. En la medida en que el superior, beba del espíritu santo de Dios, e irradie santidad. Y en la medida en que el superior, participe del sacrificio de Cristo, y se entregue por sus hermanos, en esa triple medida, crece su autoridad. Por el contrario, si el superior, no es oyente de la palabra, y pretende que su palabra sea escuchada, se está desautorizando. Si el superior, no es persona de oración, y no es persona que brilla por la santidad, y pretende que sus criterios sean seguidos por otros, está violentando el servicio que la iglesia le ha pedido. Si el superior, está buscando su propio bien, y no se está entregando hasta el dolor y hasta la sangre por otros, está violentando su cargo. Entonces, fíjate, cada vez que se habla de jerarquía, cuando uno habla de que la iglesia es jerárquica, muchas personas lo miran a uno de arriba abajo, como diciendo, claro, ya quiere asegurarle los privilegios. Yo no quiero asegurarle los privilegios a nadie. El privilegio del superior es el privilegio de oír la palabra y transmitirla. Es el privilegio de recibir el espíritu e irradiarlo. Es el privilegio de alimentarse del misterio pascual de Jesucristo y hacerlo vida en su propia carne. Esos son los privilegios del superior. Y por eso tiene razón el Papa Francisco, cuando, por ejemplo, al crear estos nuevos cardenales, que recibirán el capelo en unos pocos días, les manda una carta. Ustedes supieron de la carta que el Papa les mandó a los cardenales. Y lo primero que les dice es, esto no es un ascenso, señores. Dejen de estar buscando privilegios mundanos. Dejen de estar buscando honores y pompas y ventajas y riquezas. Dejen. Este es un camino nuevo, un llamado nuevo al servicio, les dice el Papa a los nuevos cardenales. Ese lenguaje es el que estamos queriendo plantear aquí. Por supuesto que la iglesia tiene una jerarquía, pero eso significa que la jerarquía, ¿cómo tiene que ser? Lo que le fastidia a la gente no es que haya poder ni que haya jerarquía. Lo que le fastidia a la gente es que el poder lo utilice el cura para sí mismo. Lo que le fastidia a la gente es que el obispo utilice su autoridad únicamente para darse honor y hacer crecer su vanidad. No es la autoridad lo que chilla, no es el poder el que molesta. Lo que molesta es el clericalismo, que es la manipulación de este esquema santo. Porque esto le costó sangre a Jesús. Es la manipulación de esto para nuestra vanidad, para nuestro egoísmo, para nuestra codicia. Es eso lo que envenena a la gente. Entonces el superior, especialmente el que ha recibido el sacramento del orden, que supone una configuración especial con Cristo cabeza, el superior debe tener perfectamente claro que sí, ha recibido un encargo que viene de Dios con autoridad y con poder. Fíjate que entre las enfermedades y riesgos que señalábamos de los superiores, uno era cuál, la debilidad. No puede ser débil. El superior tiene que ser firme en lo que tiene que ser firme. Pero que entienda por favor una cosa, que si se le ha puesto, por este camino se le ha puesto en autoridad, es para que brille en la palabra, el espíritu y la sangre. Lo que da tristeza es ver jerarcas cortos en la palabra. Los llamaba Catalina de Siena perros mudos, inútiles, no guardan el rebaño, no lo defienden. Perros mudos, eso es lo que duele. Superiores, jerarcas, clérigos, sin el don de transmitir la palabra y de inculcar la palabra en sus hermanos. Eso es lo que duele. Lo que duele no es que tenga poder, lo que duele es que ese poder esté desconectado de la palabra, el espíritu y la sangre. Y el espíritu, ¿qué quiere decir? Que la gente tiene necesidad de ver en nosotros, dice San Pablo, que la gente solo vea en nosotros administradores de los misterios de Dios. En el momento en el que se ven otros intereses, se echó a perder la autoridad. Y entonces, cuando esta autoridad, que la voy a señalar aquí con este otro color para que se vea bien, cuando esta autoridad, esta bendita autoridad se daña, se corrompe, de inmediato, recaemos en la autoridad pragmática. Entonces, ahí es cuando la gente dice, no, que las elecciones de obispos sean por democracia, que no sé qué. Pero es por eso, es por falta de sacrificio, es por falta de santidad, y es por falta de predicación. Yo no he conocido, en tantas vueltas que mi Dios me ha puesto a dar. Yo no he conocido un lugar donde la gente tenga quejas de un sacerdote si tiene estas tres características. Es un gran evangelizador y cuida con la palabra al rebaño. Es un hombre de Dios y radia evangelio. Se entrega sin medida al rebaño. ¿Dónde hay quejas por un sacerdote así? En ninguna parte. Al contrario, esos son los sacerdotes que la gente quiere ver. Que sean evangelizadores, que sean hombres de Dios y que sean generosos, incluso hasta dar su propia vida. Eso, proporcionalmente, tienen que ser los superiores en todas las instancias de la iglesia. Y no hay queja de eso. ¿Qué quiero tener yo? ¿Yo acaso quiero ser provincial? Yo no quiero ser provincial. Ya los he visto demasiado de cerca para saber que yo a ese potro no me subo. Yo no quiero ser provincial. Lo que yo sí sé es cómo me gusta el provincial. Me gusta que el provincial sea un hombre que se alimenta de la palabra de Dios y que la transmite con oportunidad, con sabiduría, con amor, con gusto. Es que eso se nota cuando el superior está soltando un discurso recitado. Eso se nota. El amor no se puede fingir tan fácilmente. Cuando el superior está enamorado de la palabra de Dios, se le ve en los ojos, se le ve en la sonrisa, se le ve en la actitud. Enamorado de la palabra, imbuido del espíritu y capaz de darse hasta la sangre. Ese es el superior. Y ahora viene la pregunta. ¿Y en dónde encontramos ese superior? Y la respuesta es, no se trata de buscar ni la calle ni la avenida. Se trata de buscarlo cerca de la cruz de Cristo. Esos fueron los apóstoles. Predicadores, santos y entregados hasta la muerte. Eso es lo que se necesita. Por eso, el misterio de la obediencia, el regalo de la obediencia, no se puede separar del misterio de la cruz y del regalo de la cruz. Porque si la característica de un jerarca a imagen de los apóstoles, tiene que ser tiene que ser la palabra, el espíritu y la sangre, ¿de dónde vas a sacar ese superior si no es de la cruz? no es de otra parte. Únicamente en el misterio de la cruz se pueden encontrar esos superiores. Únicamente pegados a la cruz se pueden encontrar esos superiores. ¿Qué significa ser un superior? Hay una definición que me parece perfecta, un retoño de la cruz. Ese es un superior. Es un retoño de la cruz. Tiene que florecer el misterio de la cruz porque en la cruz está la palabra, el espíritu y la sangre. La palabra crucificada, el espíritu que como dice Catalina estaba horneando el pan de la Eucaristía. ¿Qué imágenes las que se le ocurren a Santa Catalina? El fuego del espíritu en la cruz horneó el pan de la Eucaristía. ¡Qué hermosura! Entonces, ahí está la palabra, ahí está el espíritu que está horneando al crucificado y ahí está el río de la vida, ahí está la donación de la vida y ahí está el río de la sangre. No se puede vivir la obediencia sin la cruz. Pero yo estoy seguro que cuando mencioné primero la cruz y la obediencia, quizás estábamos pensando más en el caso del súbdito que tiene que llevar la cruz de la obediencia. No, yo estaba pensando en el superior. No se puede ser un verdadero superior lejos de la cruz, no se puede. Busca reposo en la cruz, le escribe Catalina a una a una de sus hermanas de consagración. Busca reposo en la cruz. No se puede sin el misterio de amor que está en la cruz, sin el misterio pascual que se abre con la cruz, no es posible ni mandar ni obedecer. No nos pasa a veces que sentimos entre superiores y súbditos, perdón que use la palabra superior y que use la palabra súbdito, ambas son muy fastidiosas, pero vamos a usarlas por entendernos como dicen los españoles bien y rápido. No es verdad que muchas veces pasa que entre superiores y súbditos como que se hablaran lenguajes distintos, no pasa muchas veces que el superior está buscando qué es lo mejor que puede hacerse con este hermano, pero cuando le da una obediencia el otro toma eso como si fuera un castigo. ¿Usted por qué me castiga? Hay una ruptura de lenguaje entre el superior y el súbdito. El superior dice una cosa y el súbdito entiende otra. ¿Y usted por qué me hace eso? ¿Y usted por qué es mi enemigo? ¿Ahora por qué se volvió mi enemigo? No que yo no soy enemigo, pues sí, me está tratando como un enemigo. Esa ruptura del lenguaje ¿cómo se repara? Hay un diccionario. El diccionario para que nos entendamos los súbditos con los superiores y los superiores con nosotros los súbditos, el diccionario se llama la cruz de Jesús. Si el superior vive su servicio y su vocación, como un como un como una página del evangelio como un eco de la cruz si el superior vive así su vocación y si el súbdito busca la configuración con el Señor ambos van a usar el mismo diccionario que es la cruz y se van a entender perfectamente. La cruz es el diccionario entre el superior y el súbdito. Sin ese diccionario no se van a entender. Precisamente en nuestra próxima sesión vamos a hablar de qué sucede cuando no se entienden que entonces ahí es donde surge lo que se llama la obediencia mundana. La obediencia mundana ¿qué es? es la pretensión de reemplazar la falta de entendimiento con negociación. Esa es la obediencia mundana sobre ella vamos a hablar más extensamente en nuestra próxima sesión. Entonces la cruz la cruz es el diccionario la donación de Cristo en la cruz está la palabra está el espíritu y está la sangre está la palabra crucificada está el espíritu amor de fuego que horneó a Cristo horneó la eucaristía para que pudiéramos comerlo y está la sangre está la donación de la vida. Para cerrar esta reflexión hagámonos esta pregunta ¿por qué es tan importante la cruz? si Cristo realizó tantas obras maravillosas si predicó con tanta elocuencia si manifestó de tantos modos el amor del Padre ¿por qué le damos ese lugar como tan completamente único a la cruz? viene a mi mente el capítulo 24 del Evangelio según San Lucas voy a hablar por supuesto de los discípulos de Emmaus ¿qué fue lo que pasó a los discípulos? se les llama de Emmaus porque iban para esa aldea ¿no? una aldea que se llama Emmaus no es que ellos necesariamente fueran nativos de ahí sino que simplemente iban para esa aldea ¿qué fue lo que les pasó a estos discípulos? el evangelista Lucas nos cuenta que ellos iban apesadumbrados iban conversando sobre los acontecimientos iban llenos de tristeza ¿por qué iban apesadumbrados? ¿por qué les invadía la tristeza? por la cruz el hecho de que la historia de Jesucristo hubiera llegado al Calvario y el hecho de que ahí hubiera muerto el gran profeta es algo que les rebasa es algo que les escandaliza literalmente tú sabes que la palabra escándalo quiere decir un tropiezo un obstáculo que bloquea el camino eso es lo que significa literalmente escándalo entonces ¿por qué ellos están apesadumbrados? porque se sienten escandalizados para ellos la cruz es un bloqueo ¿cuál es el sentido de la cruz que se puede aprender de un lugar donde lo único que abunda es el dolor la traición el absurdo el triunfo de la muerte y del pecado ¿cómo puede la cruz tener un mensaje positivo si lo único que se ve es la oscuridad de una vida truncada a destiempo? esa es la pregunta que ellos tienen como no logran resolverla están apesadumbrados están entristecidos se acerca Jesús y les hace esta pregunta ¿qué conversación es esa que lleváis mientras vais de camino? ¿eres tú el único forastero que no sabe lo sucedido en Jerusalén? ¿qué? pregunta él y se renueva el dolor de ellos mientras vuelven a echar la historia no logran digerir la cruz observemos qué es lo que ellos están viviendo para ellos había un camino un camino en ascenso ese camino en ascenso contenía la predicación los milagros los exorcismos los aplausos era un camino en ascenso ese ascenso tiene su cumbre aquí cuando llegan a Jerusalén y la multitud entusiasmada saluda al profeta diciendo osana al hijo de David ese es un título mesiánico por excelencia ellos habían visto este ascenso hasta Jerusalén es el gran profeta pero de repente se encuentran con que en Jerusalén él es traicionado y esto baja y baja y llega a un punto incomprensible que es la cruz como así que lo han traicionado como así que lo han atrapado y que lo azotan como así que lo crucifican y mueren para ellos todo iba muy bien ellos querían quedarse con esto con la predicación elocuente con los milagros maravillosos con los exorcismos con la aclamación del pueblo ellos querían quedarse con esto y resulta que en Jerusalén todo se desmorona este es el escándalo que ellos viven bueno hay gente que también quiere quedarse con esto imitemos a Cristo dicen algunos en su solicitud por los pequeños por los pobres imitemos a Cristo en su solidaridad en su bondad en su coherencia pero dice el apóstol San Pablo que la cruz es escándalo para los judíos y es necedad para los griegos que hacemos con esta caída que hacemos con este abismo parece que aquí se ha roto la historia la historia de Jesús pero es que esta es la visión externa ahora hay que ver la visión interna para ver por qué la cruz no es un accidente al final de la vida de Cristo no es un simple apéndice a una vida generosa no es un último acto de coherencia de uno que no quiere desdecirse y que por eso sufre con valor con estoicismo diríamos las peores torturas la cruz desde el punto de vista externo si medimos por ejemplo la popularidad desde el punto de vista externo la cruz es incomprensible aparece como una especie de barranco como una especie de hueco pero ahora miremos por dentro ahora miremos qué es lo que está sucediendo dentro de Jesús y ahora miremos qué significa para Jesús estas palabras que tanto entusiasman a los discípulos de Maús la predicación los milagros los exorcismos los aplausos qué significan para Jesús vamos a verlo hay un pasaje que es muy importante para la cristología Cristo dice en Cafarnaún que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti se hubieran convertido y tú Cafarnaún ¿crees que vas a ser exaltada hasta el cielo? al infierno vas a ir a parar si en Sodoma y en Gomorra se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti todavía subsistirían ese pasaje es muy importante muy importante porque ese pasaje es la lectura que Jesús hace de su propio ministerio qué es lo que está mencionando Jesús en ese pasaje tan importante la predicación los milagros los exorcismos la popularidad todo esto que está aquí todo esto que entusiasmaba a los discípulos de Maús esto es lo que Cristo está mencionando y qué es lo que Cristo está diciendo lo que Cristo está diciendo es que todo ese entusiasmo aunque exteriormente cada vez era de mayor repercusión no correspondía a la conversión exteriormente Cristo tenía cada vez más popularidad y más influencia y el culmen de su popularidad cuál es Jerusalén Domingo de Ramos Osana Osana el hijo de David bendito el que viene en el nombre del Señor Osana Osana aparentemente todo va bien pero qué es lo que ven los ojos de Cristo esta gente le encantan los milagros le gusta oír discursos bonitos se fascinan con los exorcismos son buenos para aplaudir pero la conversión nada la conversión nada Cristo hubiera podido dedicarse otros 10 años a hacer milagros y todavía hubiera crecido seguramente más y más su popularidad porque Cristo dejó de hacer milagros esto es muy importante para la cristología muy importante por favor no importa cuáles sean tus gustos teológicos toma en serio lo que te estoy diciendo porque Cristo dejó de hacer milagros el único milagro que aparece en la pasión es cuando cura la oreja de aquel criado llamado malco porque Cristo deja de hacer milagros porque Cristo abandona los milagros porque Cristo abandona los milagros porque él se da cuenta que la gente es buena para recibir milagros y mala para convertirse porque en la pasión de Cristo no encontramos un discurso elocuentísimo por hacer una comparación con un filósofo hay una obra que se llama la apología de Sócrates que cuenta el final de la vida de este gran filósofo y que básicamente consiste en un largo discurso de Sócrates Sócrates fue condenado a beber la cicuta allá en Atenas y Sócrates se reúne con sus amigos para beber la cicuta y conversa con ellos y bebe el veneno y se muere prácticamente delante de ellos pero está hablando ¿por qué Cristo no echa un largo discurso en la cruz o ante Pilato o ante Anás o ante Caifás la predicación desaparece los milagros desaparecen los exorcismos desaparecen y al final cuando lo mandan a crucificar el aplauso de la gente desaparece ¿por qué Cristo renuncia a ese camino? porque ese camino no estaba produciendo conversión porque la dureza del corazón humano es tal y el endurecimiento en el pecado es tal que el ser humano es perfectamente capaz de recibirle favores a Dios únicamente para endurecerse en su propia postura y seguir sus propios caminos hay un texto impresionante en el libro de los jueces un texto que hay que relacionar con lo que estamos diciendo dice el libro de los jueces por allá en el capítulo segundo me parece primero o segundo y cuando los hacía morir lo buscaban cuando Dios los hacía morir lo buscaban indicando que cuando el pueblo se sentía firme y fuerte se apartaba de Dios cuando pasaban por gran tribulación buscaban a Dios entonces fíjate el tema de la cruz como aparece exteriormente la cruz es una cosa incomprensible porque Jesús desaprovecha el momento de mayor popularidad para hundirse en el fracaso más espantoso es una cosa muy difícil de entender exteriormente pero el que esté atento no a los aplausos de la gente sino que tenga el oído pegado al corazón de Jesús el que conozca el corazón de Jesús se da cuenta de que era lo que estaba sucediendo mucho milagro mucho aplauso mucha aclamación mucha alabanza pero conversión no se ve estas son las palabras con las que Cristo empieza su misión según el evangelio de Marcos convertidos creed la buena noticia ha llegado el reino de Dios la gente quiere un reino de Dios pero sin que Dios reine en su vida es decir que Dios reine que Dios componga las cosas que Dios mejore el mundo que todo funcione afuera pero yo sigo manejando mi vida como a mi me parezca ese es el ser humano que las cosas sean equitativas y justas y favorables y ordenadas pero yo sigo siendo el capitán de mi barco yo sigo siendo el señor de mi vida Cristo se da cuenta que el mensaje de absoluta sumisión el mensaje de obediencia a Dios el mensaje de rendirse rendirse ante Dios ese mensaje no cala no cala y sigue sin calar ese mensaje no cala y ese mensaje no cala porque el corazón humano es duro y no cala el mensaje y que Dios me sane y que Dios me ayude y que Dios me cure y yo sigo haciendo lo que yo crea que yo debo hacer porque yo sigo siendo el rey como dice la ranchera pero sigo siendo el rey entonces cual reino de Dios si Dios no reina por eso exteriormente Cristo estaba llegando a una altísima popularidad y luego cayó al misterio de la cruz no interiormente el camino que hace Cristo es distinto Cristo se da cuenta que tiene que cumplirse lo que dice el salmo 51 crea en mi un corazón puro renuévame por dentro con espíritu firme y también y también lo que dice el salmo un corazón triturado un corazón contrito y humillado tú no lo desprecias Cristo se da cuenta de que hay que triturar el corazón mientras el corazón no se rompa mientras el corazón no se agriete mientras uno se mantenga obstinadamente en su propia lógica llamando sus propios planes mientras uno esté como capitán y que digo yo capitán como rey de su pequeño imperio mientras yo sea el rey de mi pequeño imperio Dios no será mi rey tiene que romperse mi imperio tiene que romperse el corazón es ahí donde empieza uno a entender la cruz tiene que romperse el corazón entonces que es la cruz la cruz es el corazón roto de Cristo roto para romper el mío Cristo aceptó que su corazón se rompiera por romper el nuestro es el corazón roto de Cristo y como rompe la cruz mi corazón de muchas maneras pero las principales son estas cuando me doy cuenta que Jesús está en la cruz por nosotros y por nuestra salvación como dice el credo cuando me doy cuenta que su sangre está derramada por aquello que él dijo en el cenáculo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres o por vosotros y la multitud por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados sangre derramada para el perdón de los pecados ah caray entonces el pecado es cosa seria si señor si señor lo que quería producir Cristo es lo mismo que hacen algunos ecologistas ese ejemplo me parece que es bueno te acuerdas lo que dijimos del papelito que uno tira pero resulta que ese papelito atasca la alcantarilla ese papelito produce basura que cuando se reúne en el caño en el río en el mar uno dice todo este daño hemos hecho si señor en los océanos del mundo se encuentran islas de plástico que si cuando la gente va en sus cruceros a veces tira una botellita de plástico y una botellita de plástico y una botellita de plástico cuando tu juntas 50 60 mil botellitas de plástico que se van reuniendo porque hay un principio físico que hace que los objetos que flotan se unan unos a otros se produce una isla de plástico cuando tu vas en un crucero yo no he hecho ese paseo pero he visto fotos cuando tu vas en un crucero y de repente ves a tu derecha 400 500 metros cuadrados mucho más que eso 10 mil 10 mil metros cuadrados es un cuadrado de 100% cuando tu ves 500 mil metros cuadrados de plástico y tu dices pero quien esta echando a perder el océano tu y yo y todos estamos echando a perder el planeta esa es la cruz cuando uno comete un pecadito es como el que echa una basura por la alcantarilla como el que echa la botellita de plástico por el borde uno dice no pasa nada pero hay un lugar que me perdone el señor la comparación que estoy utilizando la cruz es la alcantarilla del mundo allá fue a dar toda la suciedad tuya y mía y de todos cuando ya yo veo la alcantarilla cuando ya yo veo la acumulación de todos los males que han caído sobre ese corazón cuando ya yo veo despedazado al inocente de Jesucristo cuando ya yo veo al cordero degollado entonces yo digo caray el pecado es cosa seria y se me rompe el corazón y Cristo dice eso era lo que yo quería para eso estirpe la cruz pero claro la ruptura no es solamente conciencia del pecado es sobre todo conciencia de misericordia cuando yo veo que mi pecado está grabado en la piel de Cristo pero está grabado no para hundirme sino para levantarme y cuando yo veo como trata Cristo a sus propios verdugos y cuando yo veo que ese es el amor más grande se me revienta por segunda vez el corazón y yo digo eso si que es verdadero amor por eso la cruz es el el misterio por excelencia porque ahí apareció el amor con todas sus letras porque ahí brilló la gracia porque ahí se derramó la salvación porque ahí está nuestra esperanza porque esa es la gran catequesis que muestra en donde estaba el imperio del demonio y que era lo que pretendía ser el pecado en nuestras vidas por eso en la cruz empieza la obediencia porque habiendo llegado a su plenitud dice la carta a los hebreos se ha convertido en causa de salvación para los que le obedecen en la cruz nace la obediencia claro en el momento en el que yo veo que cosa tan grave es el pecado en el momento en el que yo entiendo lo que el pecado hace y en el momento en el que veo en Cristo mi salvador que voy a hacer en ese momento en ese momento le voy a decir salvame señor porque he pecado contra ti y me pongo en sus manos y ahí es donde él se convierte en mi líder mi pastor mi jefe mi modelo el esposo de mi alma la razón de mi existencia todo es Jesús para mí donde lo aprendí en la cruz en la cruz entonces por eso comprendemos que sin la cruz no se entiende la obediencia si quitamos la cruz nos quedamos únicamente con la obediencia pragmática y ya sabes cuál es la obediencia pragmática organicémonos nosotros miraremos quién nos manda y cómo nos manda y si no nos gusta pues lo mandamos nosotros a la porra por ejemplo sin la cruz no se entiende la obediencia no es oígame con esto termino no es por simple imitación como quien dice él sufrió bastante yo debo sufrir bastante porque si él pudo yo también puedo no la cruz tiene poder sobre mí que es el poder del corazón redimido y agradecido es el poder del amor no es otro poder es el poder del amor que me conquista que me fascina que hace que yo diga tanto así tanto así yo no merezco y Cristo dice merecer no mereces pero eso es lo que te quiero dar ese es el misterio de la cruz bueno llevamos dos sesiones de análisis la primera es los síntomas y la segunda es la raíz cuando se pierde este horizonte de la cruz ya no no va a haber obediencia a lo sumo va a haber obediencia pragmática es decir organicemos a ver ahora mande usted luego mando yo luego ahí nos ponemos de acuerdo y ahí sacamos esto adelante y ahí más o menos lo único que queda es obediencia pragmática cuando desaparece la cruz y por eso encontramos en todos los grandes fundadores un amor apasionado hacia la cruz y por eso encontramos en todos los grandes fundadores una conciencia de que sólo aquel que toma su cruz cada día y sigue a Cristo puede ser discípulo de Cristo puede ser verdadero subdito puede ser verdadero superior no se te olvide que la cruz es el diccionario que nos permite comprendernos a los que tenemos que obedecer y a los que nos tienen que mandar es el diccionario sin ese diccionario la vida se vuelve incomprensible la vida religiosa todo se vuelve una pura pelea de fantasmas usted me dice esto por lo que yo le dije que usted había pensado que yo le había dicho es una pelea de fantasmas es una cosa ridícula sin el misterio de la cruz todos se vuelven sospechas y distancia y usted porque me castiga y usted porque me hace esto y usted entonces porque me miró así usted me miró primero la vida se vuelve imposible se vuelve insoportable por eso tiene que reinar el misterio del amor de Cristo crucificado y ahí se va encontrando el sentido de la obediencia pero es que si lo miras bien solo que en eso no vamos a entrar ahora ahí están todos los votos ahí se entiende por supuesto ahí se entiende qué significa amar con castidad se entiende ahí qué significa el despojo de la pobreza se entiende ahí es que ahí está todo gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo un gran abril y al Espíritu ahora y siempre en los siglos de los siglos amén amén Gracias.